El día de hoy, el 6 de junio, vamos a trabajar en los encuentros de comunicación la línea temática que hemos votado en Consejo Consultivo, que es trabajar la Ley 26485, analizar, reflexionar sobre los 10 años de esta legislación que marcó un antes y un después en cuestiones de violencia de género. Para trabajar este eje temático hemos invitado a Eva Estrabú, que ya nos va a hablar sobre la invisibilización de las mujeres en la industria del cine. También vamos a tener un panel conformado por Ana Lloma y Marianela Flores, que ya nos van a hablar sobre la perspectiva de género en los medios de comunicación y vamos a analizar también la violencia simbólica mediática como violencia de género. Estamos acá en este encuentro de comunicación, que bueno, Eva va a participar otras veces, pero este año se ha enfocado más en el rol de la mujer como protagonista. Por eso hemos armado esta charla, que es Mujer, Cámara y Acción. Justamente la idea es poner en visibilización el trabajo de las mujeres o las ganas de las mujeres de trabajar en el cine y el poco lugar o el espacio que se les da. Y además el rol de la mujer en la pantalla, ¿no? Un análisis que si pudiéramos contarlo desde la mirada femenina, por eso sería otro. El rol y la creación de los estereotipos a los que estamos acostumbrados a ver sobre la mujer. La idea es que lo compartamos con los estudiantes para que, bueno, contagiemos esto, las chicas puedan empezar a pensar en contar historias donde las mujeres sean protagonistas y tengan otros roles. Y mañana tenemos un conversatorio, un panel muy interesante, donde vamos a abordar el tema de educación y género, que va a estar a cargo de la profesora Ana Núñez y también va a participar la compañera Antonella Sánchez Maltese y otras invitadas.